Oh, es verdad. Hay una caja en la habitación. No recuerdo ni qué compré, pero sería bueno. Una marca de mago. No veo por qué no. Y 10 supercomidas superdietéticas de la hostia. Y alguien me está pensando que quiero quedar con ellos en verano. Hola, soy Ichihiro. ¿Puedo hablar contigo por un minuto? Vale, pero te voy a decir que no. Es por si no es para el domingo, ¿vale? Si no estás muy ocupado, quieres ir a algún sitio mañana... Ah, de que te den por culo. ¿Qué vas a hacer? Decirle que no, como a todo el mundo. Hoy ya veo otra vez la próxima vez. Buenas noches. Que te pires... Ichihiro ha colgado, parece... Parece deprimida. ¿Y quién más? Hombre, ve que he quedado contigo y no quisiste aumentar la relación. Ah, de que te den. Pues le digo, a lo mejor en verano hay planes distintos, pero no solamente quedan los domingos esta gente. Debería haberte dicho que iba a llamar. Ya te hablaremos luego. Pírate. ¿Qué haces? Empiezan las vacaciones mañanas. ¿Qué si no? Estudiar antes de irme a dormir. Porque antes de las vacaciones de verano lo normal es ponerse a estudiar. Ya verás cómo me pongo enfermo. Y es para empezar el verano bien. Como si lo viera. Tu nivel académico me ha aumentado. Tienes sueño, vale. Y ahora sí. Hoy es el Día del Señor otra vez. Veamos lo que tiene Tanaka para nosotros después de que le hayamos dado 30.000 yenes totalmente porque sí. Y vacaciones a casco porro. Las vacaciones de verano empiezan hoy. Vamos al colegio. Esto va a ser subir, mejorar las relaciones con la gente, ya todo lo que no hemos podido mejorarlas antes. Pero antes de eso, encendemos la televisión. Tanaka no aparece y se ha ido con tu dinero. No. Una canción irritablemente pegadiza Selena por los altavoces. Aquí está Tanaka. A través de las rondas para ti. El show de Teletienda está evidentemente a punto de empezar. Hola a todos, bienvenidos al show de Teletienda a las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Soy vuestra anfitrión, Tanaka, con una presentación en vivo de mis comodidades, de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos objetos increíbles a precios imbatibles. ¿O no seréis capaces de tocar ese diablo? Tregamos el objeto del día. Es un bolso de marca, un objeto perfecto, un regalo perfecto para capturar el corazón de una mujer. Oh Dios mío, no lo puedo creer, su increíble vida. Pero esperar que hay más. Os trae, además, añadiré 5 polvos médicos medicinales o lo que mierda sea. Pues solo 7.980 yenes. Parece que están vendiendo. ¿Qué más da? Compra. Tengo 100.008 yenes. Me sobran esos 8.000 yenes. Eso es todo por hoy. Hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. La canción pegadiza sigue sonando. Vuelve a sonar. Aquí está Tanaka, a través de las ondas para ti. El sol de TV tiene terminado. Apagas la televisión. Bien. Ya está. No sé ni qué compro. ¿Qué más da? ¡Ay! Domingo. No tengo el bolígrafo. No tengo la pluma del loco este. O sea, que le den por culo. Vamos a jugar al MMO. Ni siquiera doy opción. Podríamos estudiar... Ah, de qué... Un momento, voy a ver... Voy a ver si hay alguien... No, la gente no suele quedarse los domingos en casa. A lo mejor está el chiquillo aquí todo solo y abandonado. Míralo, chiquillo. ¿Qué haces aquí? No estás en el... Cementerio. No estás en el... En la... No estás en el templo este con Junpei y Yukari, como siempre. Todo el mundo es mucho más viejo que yo. Estoy un poco nervioso sobrevivir aquí. Vale. Oye, ya que son vacaciones todos los días... Ey, hay gente. Claro, tenemos al robot. Alguien tiene que supervisarlo. De hecho, están aquí todo el mundo. ¿No habéis decidido salir? Son el primer día de vacaciones. Los datos del nuevo chiquillo. Bla, 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 bla. Gracias, robot, pero te repites. Se han movido a nuestro dormitorio, pero no es un miembro de SES todavía. No puedo esperar a que alguien muera. Para que ya... Las conversaciones con el chiquillo tengan algún fundamento. Tengamos algo de hablar... De que hablar con él. Porque ahora mismo todo el mundo habla del chiquillo, pero no habláis con él realmente. No sea tan malo. Vale, solo intenta llevarte bien con él. El caso es que nadie me está diciendo nada con fundamento. El grato. Mañana no se me olvida. Es que si me pongo a jugar al MMO, se pasa el día entero. Y si salgo del dormitorio y vuelvo a entrar, se hace de noche. O sea que al MMO de cabeza voy. Te sientes normal. Maravilloso. Pero voy al MMO que es la única cosa que tengo ahora por hacer. Me pregunto si el MMO estará disponible todos los días. Ahora que son vacaciones. El cliente de mensajería está... Está iluminado. Parece que Maya quiere jugar a Nucenshin. Quiere jugar, no veo. ¿Por qué no? Hey, casi le voy a estudiar. Jugar al MMO. Vamos a contarle que hemos visto a Tanaka. Y que somos super fan. Dentro del hospital de Lunar Vales. Maya entra en el área. ¡Guau! Acabo de entrar aquí. Nos hemos... Bloqueado en el mismo tiempo. El... El clima es bueno hoy, ¿verdad? Y todos los días, honestamente, en este juego. No ha llovido una puta vez. Vamos para afuera. Ah, dentro del juego. Dentro del juego, ¿verdad? Trae esto. Hey, un momento. Trae esto es una técnica. De Chito Conan. Un cielo de color gris. Se extiende tan lejos como puedes ver. Tanto como... Tan lejos como puedes ver. Una... Un... Un páramo desolado. Se ha ido adelante de Tatsuya y Maya. Maya se está estirando. El aire es bueno, aunque el mundo se haya acabado. Sea, Ray. En serio, ¿verdad? Es solo un juego. Tendríamos que ir a subir de nivel o algo. Soy tan... Vaga en la vida real, Tatsu. Ni siquiera me he vestido o puesto maquillaje. Maya... Ni idea. Ah, aleatorio. Estoy tan enfado ahora mismo. El señor... Es... Tan estúpido. Hijo de perra. Y emoticonos. Es... Es... O... B... Como que decir... Es... O... B... Pero... Deletreado de mala manera. ¿Quién es Mister E? ¿Estás borracha otra vez? No querrás decir hijo de puta. En siglas. ¿Quién es el señor E? ¿Estás borracha otra vez? No querrás decir... S... O... B... Vamos a corregirle ahora... La forma de escribir... En estas alturas. ¿Quién es el señor E? ¿Quién es el señor X? Da igual. ¿Quién es el señor E? ¿Estás borracha otra vez? ¿O qué decir hijo de puta? Hay que decirlo más. Hijo de puta. Hay que decirlo más. Hay que decirlo más. ¿Quién es el señor E? ¿Queremos involucrarnos en su vida muchísimo? ¿Sí o no? No querrás decir hijo de puta. ¿El señor E? ¿Quién es? ¿Es Homer Simpson con una bolsa en la cabeza? Probablemente. ¿Estás suya? ¿Sabes demasiado? No debería haber mencionado su nombre. ¿Qué? Rolf Mao. No me... No hagas que me atrapen, eh. Maya parece que eso está pasando bien. Maya está mirando alrededor. No hay muchos jugadores... Nunca... No hay muchos jugadores. Muchos de ellos se han ido a ese nuevo MMO. C-O-W. En lugar de WoW, es Kou. Había un montón de clonadores y... Y farmea... Y... Gente... Joder. Y farmeadores, tío. Los de estos chinos. Pero aún así. Es... Está bien. Así que podemos... Porque así podemos hablar de cosas personales, ¿verdad? Maya es una... Chica tímida, ¿sabes? LOL. El... ¿Sabes? El señor E es un profesor... Con más antigüedad que yo. O sea, superior a mí. ¡Oh, no! No puedes... No puedes... Eh... Joder, deducir. ¿Cuál es mi trabajo, verdad? ¿Verdad? Eh... Un... Maestro borracho. Esto es lo de... Por el tipo de lucha este, del mono borracho. Maya es una reportera, ¿verdad? ¿Eres una profesora? Esto es... Estás borracha, desgracida, hija de perra. Esto es... Maya es una reportera, ¿verdad? Porque en el segundo juego Maya era una reportera. O eres una profesora porque definitivamente es una profesora. Ha dicho que el señor es un profesor con super... Con... Autoridad sobre ella. Pijo. Que es profesora. No... No sabíamos ya que era profesora. ¿No nos había dicho ya en algún momento que era profesora? No me acuerdo. Ya lo he jugado. Una maestra borracha. Pero maestra... En plan de... De karate, de artes marciales. Drunken master. Call of Warcraft, básicamente. Call of Duty of Warcraft. Bueno. Ser borracha no me hace más... Bueno. Ser borracha... Estar borracha me hace más fuerte. Ojalá. Maya se está pasando bien. Vale. Soy una profesora. Sorprendido en absoluto. Oh. Me he dado cuenta de algo. Cuando me quejo a ti, me siento mejor después. A partir de ahora, tenemos que... Que juntarnos en grupo. Vale. Me parece confortable el Hiceo no tener sus problemas de la vida real. Pero la acción es más fuerte ahora. Fantástico. Call of Warcraft. La guerra nunca cambia. Of Warcraft. Unos misteriosos son en tu cabeza. Yo soy tú. Tú eres yo. Es ermitaño y eso. Vale. Maravilloso. Fantástico. Estupendo. Nivel 5 en lo de online. Todavía nos quedan otros la mitad. Bla, bla, bla. Puedes hacer mejores personas y eso. Estoy tan excitada. Creo que puedo limpiar el baño. Han pasado dos meses. El... Maya se ha deslogueado. Maya se ha vuelto a loguear. No menciones lo de hijo de puta, ¿vale? Es nuestro pequeño secreto. Maya se ha vuelto a desloguear. Nosotros seguimos con una pinta súper interesada tocando el ordenador. Decides irte también. Que no lo mencionemos, hijo de puta. ¿Quién? Se supone que no sabemos quién es. Maya. Entre comillas. El entrenamiento especial de Kendo empieza hoy. El caso es joder las vacaciones. Será mejor que vayas yendo. Hijos de perra. Estúpido Kendo. Si por lo menos me mejoraran la fuerza o algo, molaría. Pero no. Bien. A joder vacaciones. Gimnasio de la escuela. Estás entrenando realmente duro. De hecho, puede que esté entrenando. No veo a mi personaje por allá. A lo mejor estoy entrenando de verdad. A lo mejor soy uno de esos cuatro maromos. Estás entrenando realmente duro para el torneo del 2 de agosto. ¡Ey! Nada de vaguear. No conseguiréis... Ganarle un punto a Mamoru Hayase así. Ni lo vamos a conseguir. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal ha leído la práctica, eh? Sin problema. Estoy un poco cansado. Esta vez puede que esté un poco cansado porque creo que es la primera vez que participó activamente. No estaba Chandalman tampoco. Estaría practicando. Sería la primera vez también. Deberías estar great. ¿Para qué voy a estar great? Voy a cagar. No me han dejado cagar en el entrenamiento. Así no se puede luchar ni nada. Sin problema. Oh, sí. Eres más duro de lo que pareces. De lo que creía. Si piensas que puedes encararte de ello. Vamos a Tartarus hoy. Nah, ya he superado lo de Tartarus. Y no vas a ir. Ha sido una vez y no más. ¿Vale? Porque iban a empezar las vacaciones y para darte una alegría. Pero que conste que era la última vez. Nos faltan menos de dos semanas para prepararnos. Y estoy seguro de que la próxima sombra será más fuerte que la anterior. Tengo un perro con dos cabezas. No me preocupa. ¿Alguien tiene algo que decir? Quieres darme más regalos. Yo los acepto. Se ha movido a los dormitorios. Pero vale, vale. Lo entiendo. No hablar con nadie. Nadie tiene nada nuevo que decirme. Ey, chiquillo. ¿Qué haces comiéndole la oreja a Kijico? Estoy acostumbrado a que las chicas me miren. Pero es un poco raro ver a un crío pequeño haciéndolo. Sí, quiero hablar con el crío pequeño. Pero de Kijico, centro del mundo. Sana Senpai, siempre llevas esos guantes cuando luchas, ¿verdad? No, a veces llevo unos guantes con cuchillas. En plan, lo vez no que te cagas. Pero bueno, eso es lo que no podemos hablar contigo de ello. He oído que todavía no han sido derrotados con ellos. Sí, lo que pasa es que tienen un puño americano dentro y hace trampas en todos los combates. Pero eso no lo sabe la gente. Sí, no es nada, en realidad. Fantástico, una conversación nueva. Me siento afortunado. Voy al váter. Lo siento. No he podido aguantar más. Es mi hora especialca. Y vamos por la noche a seguir hablando con el monje o algo. Pero por la noche no tenemos mucho más que hacer. ¡Ey! Ahora estoy genial. ¡Ja! Bueno, ¿qué más da? Vámonos por ahí. Tampoco es que tenga ninguna otra cosa que hacer. No me voy a ir a Tartarus. Es un poco tontería. Y voy a ver si vuelve a estar, que a lo mejor vuelve a estar Tanaka. Quiero empezar la relación con Tanaka cuanto antes. Estamos perdiendo días y días de amor platónico con Tanaka. ¡Oh! ¡Ahí estás! Nos hemos cruzado con un pequeño problema otra vez. Algunos de nuestros... De nuestros... Eeeeh... Joder. Algunos de nuestros... Inversores, que sea, decidieron... Decidieron rajarse. Ha habido menos inversores... Con menos inversores, cada persona... Los beneficios de cada persona serán todavía mayores. ¿No te importaría invertir un poco más? Solo 10.000 yenes más. Esto debería bastar. Estás dentro, por supuesto. Gato. No puedo ir al gato. Me tienen todas las mañanas jodidos. Los Star Grits es necesario para entrenar y participar en el torneo, creo. Ni de coña. Me parece que no. Casi seguro que no, de hecho. ¡Ah! Es mi pequeño e ignorante aprendiz. ¿No te has dado cuenta que te están tomando el pelo? Todo. Lo que he sido ha sido claramente sospechoso. ¡Ah! La ignorancia debería ser un crimen. Calla Tanaka. Por favor. No me hagas... No me hagas esto. No puedes soportarlo. Tienes algunas cualidades positivas, pero si sigues siendo tan... tan ignorante todo el mundo, se sacará ventaja de ti. Quédate conmigo y te enseñaré cómo ser un vencedor. Fantástico. Muy bien, joven. Si insistes te daré un autógrafo. Siempre es una... Siempre es un placer encontrar a un fan. ¿Quién eres tú? No quiero un autógrafo. Parece familiar. Falta una opción. No está la opción de... Oh, Dios mío, Tanaka, OMG, hazme un hijo. Y ya está. Pero bueno, supongo que tendremos que conformarnos con las que nos dan aquí. ¿Quién eres tú? No quiero un autógrafo. Quiero un beso. Parece familiar. Pero creo que me hace falta estar genial. Vamos. Es el mejor personaje del juego. Tanaka y lo sabéis. Rápido. Que se va el tren. Tanaka. Tres, dos, uno, ya. Voy a votar. Parece familiar. Sí, es muy difícil ser famoso. Apenas pude ir a ningún sitio sin que me reconozcan. Estoy seguro que me habrás visto en el show de teletienda llamado Las Incribles Comodidades de Tanaka. Déjame que me presente. Soy Tanaka. El hombre bien vestido te ha dado su tarjeta de visita. Dice presidente ejecutivo... No, presidente y productor ejecutivo Tanaka. Es cierto, soy Tanaka. Seguro que has oído el nombre. Me temo que no puedo devolverte los 40.000 yenes que me has dado. Pero mi autógrafo y carta de... De presentación. Ah, pero he autografiado mi carta de presentación para ti. Quédatelo. Tal vez sea valiosa en el futuro. Hasta luego. Estupendo. Oye, tú. ¿Quieres que rompamos una botella juntos o algo? No. Es una cosa que hago a veces. Mientras Tanaka se giró y se alejaba. Su... Su falsa sonrisa se convirtió en una mirada de... De molestia. Pequeño. Ese pequeño engreído. No se da cuenta de que está en presencia de una estrella. Debería haberle... Pedido más dinero por mi... Por mi... Autógrafo. Por mi... Por mi firma de autógrafos privada. Puedes oír al presidente Tanaka hablando consigo mismo. Decirle algo e ignorarle. ¡Eh, tú! ¿Rompemos una botella en serio? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestarme. Veste. Veste por ahí. Qué demonios. Me has oído hablando... ¿Me has oído hablando de a mí mismo? Si olvidas que eso ha pasado... Te... Sabrás lo que es bueno para ti. Pertenezco a una agencia poderosa de talentos. Soy prácticamente una celebridad. Tengo una imagen que mantener. No se te ocurra decirle nada... A nadie de... ¡Eh, se llevó mi dinero! O me llamó... O me llamó pequeñajo. ¿Entendido? Lo entiendo. ¿Kits? Es que hice capits en como italiano. Mafioso. O Kits. Lo entiendo. Es Tanaka. Lo entiendo. Entendido. La honestidad. No te lleva a ninguna parte en la vida. Será mejor que entiendas eso, crío. La cara del presidente... No. La frente del presidente Tanaka está llena de sudor. Qué tonto de mí. Será mejor que te... Haga partícipe de mi secreto. No. No. Uy. Te he hecho partícipe de mi secreto, ¿verdad? Ja, ja, ja. No se lo digas a nadie, ¿vale? Por favor. Te lameré los zapatos. Si quieres que lo haga. Por supuesto. No me importa. Esto ya sí que dejo que la gente vote. Que no he estado dejando que la gente vote porque... Eran preguntas un poco tontunas. Vale. Adelante. No me importa. Pero ya tenemos una opción de Seremo. Entonces eso es importante, por supuesto. Está bien. Láeme los zapatos. O Seremo. Vale. ¿En serio lo prometes? Te haré tragar mil... Mil agujas si estás mintiendo. Simplemente les hemos dicho que no, que vamos a contar su secreto de no sé qué. Ya ni me acuerdo qué coño había dicho. Una... Una... Aceptar verbalmente a esto. Es considerado un contrato. Así que... Te demandaré. Si te... Si rompes tu parte. Si violas tu parte del contrato. Tengo tu adorable pequeña cara grabada en mi memoria. Parece que se ha interesado por ti. Te has vuelto un conocido del presidente Tanaka. Productor ejecutivo del show de teletienda de la televisión. Y le hemos roto una botella en la cabeza. Una de mis historias suena en tu cabeza. El Diablo. Madre de Dios. Es el Pollo Diablo. Has recibido nuestra bendición para... Cuando es quejas hacer una persona de la Arcana del Diablo. La mejor Arcana porque es la de Tanaka. Definitivamente bien intencionada en todo lo que hace. Y por eso tiene la Arcana del Diablo. Has establecido un nuevo enlace social. Eres un diamante en bruto, hijo mío. Lo que necesitas es un poco de pulido. Y así brillarás. Usualmente... Me tomo mis descansos aquí. Seré feliz de moldearte. A... De moldear tu joven mente. Como quieras que lo haga. Después de despedirte del presidente, Tanaka decides volver al dormitorio. Ya tenemos relación con Tanaka. Maravilloso. Madre de Dios. Tanaka es el Pollo Diablo. ¿Qué haces? ¿Qué demonios? Vamos a estudiar. Te perdió el río. Estamos locos. Decidías estudiar en las putas vacaciones. No podías ser más japoneño aunque quisieras. Sin embargo, estás atrapado en tu peor... Estoy muy cansado. Estás sufriendo fatiga. Maravilloso. Bien. Estupendo. Ah, mereció la pena. Nunca sabremos si estar genial en el entrenamiento sirve para algo. Porque lo acabo de fastidiar. Pero... Estás cansado. Tal vez debería guardar y dejarlo después del entrenamiento de hoy. El entrenamiento de Kendo continúa. Será mejor que vayas tirando. Y lo vamos a dejar aquí. Por hoy. Después del entrenamiento de Kendo. En el que por algún motivo la mulata está discutiendo con Chandalman. Chandalman se está librando de entrenar. La tontería de que se habrá roto algo. ¿Seguro? Estás entrenando realmente duro para el torneo el 2 de agosto. Tu cuerpo se siente ligero. Pero estás teniendo problemas para ganar un... Para... 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 Para marcar un... Un tanto, vamos. Para conseguir un punto. Como que ya sea que funcione Kendo. Supongo que es lo típico de darle al rival es un punto, ¿no? Como en Grima. Bienvenido de vuelta. El síndrome de apatía está en alza. Vale. Será mejor que invirtamos entonces. La gente parece que se ha calmado un poco. A pesar de que los medios. Pero... Habrá serios problemas si no terminamos con esto. Debemos de rotar las 6 sombras que quedan. Empezando por la que anticipamos que saldrá en la siguiente luna llena. Si el número de los perdidos continúa incrementándose en esta ciudad... En esta ciudad cundirá el caos. Una pregunta. ¿Esto es un fenómeno global o solamente se reduce a esta ciudad? Porque la hora oscura hemos deducido que estaba en todo el mundo, ¿no? Porque nos fuimos a la isla esta, como se llame. No quiero empezar a imaginarme cómo podría ser eso. Bien. Solo estás exagerando, ¿verdad? Aunque también. Puede que no. Voy a cagar. Un momentico. Dejadme ir al váter. Ya. Nos vamos. Fantástico. Ahora es cuando. A ver si consigo superar la enfermedad a base de tirarla por el retrete. Te sientes refrescado. Tu condición se ha vuelto buena. Tal vez deba dormir hoy temprano. Solamente para ver si mañana en el entrenamiento lo hago mejor por estar genial. Porque hoy estaba cansado y parece que lo hemos hecho regular en el entrenamiento. Aunque honestamente no sé si tiene mucho que ver. Pero bueno. Creo que es obligatorio hacer la competición esta. Que ganes o no es tontería. Pero bueno. He guardado. Estamos genial. Tengo un perro de dos cabezas para enfrentarnos a la siguiente super mega demonio que quiera venir en la luna llena esta. O sea que. Las sombras solamente están en la isla. ¿Cómo hemos deducido eso? Gato. Es de noche. No podemos ir al gato de noche. No podemos hasta que me suelten del estúpido entrenamiento. El gato nunca podrá comer. Habrá pasado un par de semanas desde que le dimos de comer la última vez. Se va a morir el gato este. Tendría que estar muerto si dependiera su vida de nosotros realmente. Pero bueno. Vale. Ya hemos guardado. Vamos a cortar aquí. Con persona 3. Fes. Persona 3. Hasta la semana que viene. Adiós.